hola hola familia promesor como estan es un gusto saludarlos espero y se encuentren mucho muy bien bueno pues aquí me encuentro con esta personita que nos va a compartir un poco de su testimonio que fue lo que el producto hizo en ella un testimonio excelente si miren yo me tomaba por las mañanas el café de promazor que se me ayuda a dormir en este un ánimo para ejercicio por la mañana y en medio día una marchada con el supernova que también me ayuda bastante a la energía andar de ánimos con buen carácter y con mucha valería todo el día y por último me tomo el colágeno que me lo tomo en las noches me ayuda a lo que es mi piel mi cabello mis uñas y pues me ayuda incluso a los huesos porque me iban a hacer una operación de dos ahora no me van a pelar una porque ya es mil orillas de que de mi gracias al colágeno muy bien muy bien excelente testimonio equipo y bueno para invitarlos a que ustedes también nos compartan de sus testimonios vamos a estar comenzando a a trabajar ahora sí con testimonios y compartiéndolos en el grupo para ayudarnos y apoyarnos todos en poder realizar nuestra actividad pues más fácil y que podamos trabajar todos de la mano un gusto y un placer saludarlos hasta luego cuídense mucho y les recomiendo los productos supernova que son muy muy efectivos gracias